y bien ya que abrimos este esta revista que quitamos la bolsita aquí estamos viendo el año que es de diciembre del 2019 es la número 9 de lego city aquí estamos viendo lo que incluye el repartidor de pizza lo que es la motocicleta son 15 piezas de lego que trae aquí está la caja de la pizza también contiene estos dos póster 12 acertijos para resolver y el cómic este es el cómic que viene que son 14 páginas del cómic que es la pandilla pizzer aquí estamos viendo que esto lo sacó la editorial panini revistas que cuesta 79 pesos pues muy bien vamos a ponerlo aquí y antes de abrirlo esta figurita que estoy que tengo aquí en la bolsita y dice edición limitada estamos viendo el repartidor de pizza pero primero quiero checar cómo se llama vamos a ver qué es lo que contiene la revista no quiero alargarme mucho pero pues hay que ver qué es lo que contiene esta revista aquí viene en esta parte dice intro y está presentando ahí todo lo que puede salir en esto de city aquí viene que dice trabajo 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 son puros trabajadores que andan aquí en lego city aquí viene el contenido bueno ya aquí empieza lo que es el cómic ahí les estoy mostrando algunas imágenes del cómic pero lo que me interesa ahorita es cómo se llama el repartidor de pizzas aquí viene miren ordena domicilio nadie reparte pisas más rápido que ven y su moto roja súper veloz entonces el motociclista que viene aquí se llama vamos a ver la revista y ahorita vemos la figura aquí empieza lo que viene siendo los acertijos viene estos acertijos de entrega rápida entonces ustedes pueden estar leyendo lo que es el cómic y luego viene todo lo que son los acertijos ahí van leyendo y un rato de diversión ahí para que pongan su mente a trabajar a toda máquina este es otro acertijo que tenemos aquí parte del cómic y acertijo este acertijo es entrenamiento de seguridad y pues se ve que trae muy buenos acertijos ahí se la pueden pasar un buen rato agradable miren estas imágenes me encantan cómo se ven se ven muy padre se ven muy bien y aquí viene cómo armar la motocicleta que hay que construir la posición se llama ya la parte de arriba dice construye y aquí estamos viendo que son como dije al principio 15 piezas y hay que armar la mod se ve que está rápido este viene siendo parte del póster este que estamos viendo aquí vamos voy a abrirlo miren este es el poste visa para todos se ve muy padre el póster y también este se ve mejor aquí donde viene ven donde va entregando algo de pizzas pero como van a gran velocidad se ven las patrullas que andan acá atrás el helicóptero de policías y ahí van aventando estas cajas de pisa algo chusco este póster y vamos a ver que más aquí estamos viendo esta parte que es para colorear y empieza nuevamente lo que es el cómic un acertijo que tenemos aquí en esta parte persecución salvaje algo del cómic esto también se ve genial estas imágenes que vienen que buenas imágenes acá en esta revista de lego de hecho tengo unas de play móvil que también pero como que leo se lo está llevando por las imágenes aunque en las figuras creo que play móvil si me agrada un poquito más pero bueno ahorita estamos con esto aquí viene soluciones rápidas que viene siendo en el garaje y viene de la próxima revista aquí y aquí hay que como hay que nosotros tenemos que hacer una pisa recortar esto y ponerla para los que les guste hacer esto de estar recortando pues ahí ustedes lo pueden hacer muy bien yo ya quiero ver la figurita que es lo que a mí más me interesa la figura vamos a verla miren pues ya armé lo que viene siendo esta motocicleta con el repartidor de pizzas ahí trae una playera abajo trae su sudadera lo que viene siendo el casco aquí en la parte de atrás ven la motocicleta roja y en la parte de aquí de atrás trae las cajas ahí que él va repartiendo en su motocicleta esas cajas de pizza esta sudadera trae un gorrito ahí en la parte de atrás y la moto si me agrada como se ve la moto ahorita lo voy a poner en un lado de una motocross motocicleta que viene siendo de playmobil miren esta es un motociclista de playmobil y aquí está el repartidor de pizza y la motocicleta de playmobil de hecho las figuras miden 7.5 centímetros aproximadamente de playmobil y del ego creo que son 3.5 centímetros a ver cuál les gusta más si esta motocicleta de lego o este de playmobil bueno ya lo invitamos un rato aquí al de playmobil vámonos y pues este viene siendo el motociclista de lego lo voy a poner ahora junto a un lado de la bombero que vimos en el video anterior de la chica bombero con helicóptero y pues estas son las dos figuras que tengo de lego city y pues están bien, están pequeñas, vienen sencillas pero si a ustedes les gusta coleccionar lego y si es lego city pueden ir coleccionando estas revistas es algo que probablemente no sea tan caro y pueden ir haciendo poco a poco su colección bien amigos espero que les haya gustado este video si no están suscritos los invito a que se suscriban al canal de mcollector top y que no se pierdan los videos que subimos cada semana y un saludo a todos ustedes nos vemos en el siguiente video hasta luego y 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